El maestro Miguel Ángel, aquí. Ese es el maestro Miguel. Rosa la mariposa. La mariposa, la peligrosa, la mariposa. Óyelo, de mi Cuba. Vente. Y acá está el señor Gustavo, aquí. Venga, Almigues, que si tú le sabes a esto. El paseo. Eso, Almigues. Mira, pero si es que sabe. Se la tiene guardado para ustedes, chicas. Después dice que no baila eso. Si es un casinero en Pedernío. Y eso que no lo lleva a Cuba. Ese es el maestro de la salsa y del sabor. El maestro de la salsa y del sabor. Ahí va. Habana de primera. Con Habana de primera. Si es que estos señores te miran y te envidian, macho. Que la maestranza que tú tienes. Es que decirlo. No, 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 no